La UIS Barranca Bermeja informa que su oferta académica aún tiene abiertas sus inscripciones. Invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja, el más dale un a medio que a esta hora nos ven, para que vengan y se inscriban y hagan parte de la Universidad Industrial de Santander. Está abierta las inscripciones para el nivel introductorio, que es el requisito para ingresar a los diferentes programas de operado, que recuerden que tenemos siete ingenierías acá, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de petróleos, eléctrica, electrónica, civil, entre otras. Además están abiertas las inscripciones también hasta el 1 de febrero para los programas de distancia. En los programas de distancia tenemos tecnología agroindustrial, empresarial, en regencia en farmacia, en gestión judicial y criminalística, la técnica profesional en agropecuaria y tenemos la profesional también en empresarial. Programas a distancia también son una excelente opción a la hora de formarse y las opciones en la UIS le brindan la posibilidad de elegir según su perfil. Realmente nosotros tenemos como misión y como visión ser de las más importantes o las más importantes para el país en los temas de investigación, en los temas de excelencia académica y por supuesto que en la regionalización. Y cuando hablamos de regionalización es que estamos buscando nuevos retos que nos permitan hacer un encadenamiento con el sector productivo y poder dar solución y poder ayudar a buscar esas soluciones que hoy tanto necesitan las regiones para que sean más prósperas y productivas. Este anuncio también va dirigido a quienes piensan en sus especializaciones y Magister, ya que la UIS cuenta con programas de gran interés. Recordarle a todos que qué requisito deben tener, es muy fácil para hacer parte de Generación E, simplemente estar admitido en uno de los programas de la Universidad de Ustaz de Santander en modalidad pregrado y tener menos de 32 puntos en el CISBEN. Es algo supremamente importante, es una oportunidad brillante para que puedan acceder a educación totalmente gratuita y por supuesto que ser parte de la mejor universidad que es la UIS y bueno, sin costo como todos queremos. Así que la invitación es para que ustedes vengan y se inscriban y hagan parte de nuestra universidad. La invitación sigue abierta para quienes estén interesados en formarse profesionalmente o continuar sus estudios. La UIS Barranca Bermeja los espera.